Amigos de las partes finales de la bola 8, pero no menos importante, yo creo que esto ya le va a dar un subidón al coche impresionante y donde más de este auto, creo que estoy en el lugar indicado. Vamos a ver qué le hacemos a la bola 8 en Bestia Auto. Y me da garantía dejar un bocho, ¿por qué? Un 69 y un 58, me parece 56, pero vean los detalles, los espejos, billet, los rines, es un coche muy, muy bien hecho. Y vean nomás lo que hizo Jorge con este coche. Piel, con otro tipo de material aquí que parece tejido, pero también está de boca madre. A ver, miran. Ustedes no pueden apreciarlo, pero huele, huele la piel. Siempre ya me meto como Pedro por mi casa. ¿Qué pasó, George? ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás, amigo? Desde el Jano. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo ya entro aquí en este auto con el perro y me vale madre, ¿no? Es tu casa. Oye, se la jalaron con este bocho, explícame qué hiciste ahí. No, pero ya por fin la bola 8 hace su presentación. Claro, porque aparte quiero decirles que, George, lo tengo mareado con la bola 8 de hace muchos años, ya te la voy a llevar, ya te la voy a llevar. Porque Jorge cojea de los Volkswagen, ¿te encantó tus favoritos o no? Totalmente, y ahorita vas a ver. Ahí está. Así es que ve el parámetro de lo que hacemos. Vi la combinación de materiales. Porque el cliente escogió primero el toldo y del toldo ya nos bajamos a combinar. Exacto. Y ya nada más sugerí esta pila de jentada que le da el tono rico de la pintura y de nada más la combinación. Esto es como de chamarra de vaquero, ¿no? De 56 nomás tiene la factura. Es correcto, nada más ve los toques de elecciones diferentes, como los asientos son de un Audi TT, modificamos las puertas para hacer las más fregonzonas. Que igual esa bola 8, igual Yací lo está pidiendo, vamos a ver si Yací lo hacemos. Es un tanque, parece un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí lo parece. Es el favorito, déjame subirlo porque es su coche, le encanta, espérame. Vete, vete Bullitt. Súbete, válele. Ahí está. Te lo traje pelón. Le dabas el piso con body, estos de cartón súper chafas. Los asientos son de un Porsche 911 del 69. Creo que están buenos. Tú sabrás qué hacer. Sí, son re caros. Y re caros me costaron también. Como tú me lo pediste, la jaula desmontable para que puedan trabajar, por si no es un dolor de huevos. Y obviamente traigo el sonido por separado, porque aquí también, en este auto también, si tienen sonido, se los ponen como quieran. Ahora, George, yo sí quiero que conserves el color. Es la bola 8, es negro. Tiene que ser negro. Negro, negro como tu conciencia. Con mi conciencia. Exacto. Sorpréndeme, George, que siempre lo logras, ¿no? Cerrado, cerrado. Vamos a meterle cariño. Y ya vi unas cosas que no te voy a decir ahorita, pero ya no te voy a hacer, ¿no? Bullitt, vélo por última vez así. Sí, sí. Y como dice George, tomen screenshot, porque así como lo vieron, no lo van a volver a ver nunca. Se queda en Vesti Auto, el lugar mejor para modificar las vestiduras, asientos, audio, lo que quieran, en México. Y si no, si no me creen, ¿qué pedo? Nos vamos a la salida, ¿qué chingas? Ya me regañó Jorge porque el volante lo dejé muy culero, no lo he arreglado. Pero me dijo, me lo traes como este, cabrón. Sí. Entonces ahí está la tarea. Porque a veces que lo puedo forrar, no me gusta forrado para el concepto de... Brillante, como de billar. Quiero una bola de billar ahí en el volante. Entonces me llevo el volante. Oye, George, ¿cómo ves? ¿Consola central así deportiva o no? Puede ser. Sí, ¿no? Esas sorpresitas, ¿no? Sí, ¿no? Porque se vea como... Nada más hacemos el habitáculo lindo. Es esta parte, atrás lo voy a cubrir todo. Bye. Y hacemos esta onda enfrente, mamona, mamalona. Ya no se diga más. Sí, claro. Back in black. Exactamente. De hecho, aunque no pueda monetizar el video, voy a poner esa rola. A todo el tiempo. George, te lo encargo. Tu bebé, porque aparte es el consentido de la banda, ¿eh? Sí, lo sé. Te lo van a vigilar con lupa. ¿Cuánto buchero hay en México? Pues así es, el coche del pueblo. Yo lo sé y vas a ver las diferencias. Chingón. Señores, lo dejo en este auto y ya me voy. Ahí me voy. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Ahí vamos, ahí vamos, echándole ganas. Ya lo dejó más pelón, qué bueno. Que Toretto. No lo creo. Me están pelando todo, 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 todo. Amigos, vengo aquí a Bestia Auto a recoger ya la bola 8. No me dejaron ver nada, no me adelantaron una foto. No me pidieron permiso de nada, pero estoy tranquilo porque aquí nunca me han quedado mal. Ya vi que si lo tienen tapado ahí, está la bola 8. Me recibo un porchecito nada más acá. Oli, ¿ya quieres ver la bola 8? ¿Ya quieres ver la bola 8? ¡Ey! Aquí está el George. George, ¿cómo estás? ¡Soy la cumpleañera! Es que lo que no saben es que ayer fue mi cumpleaños. Y le vamos a regalar su regalón. ¡Bola 8! Ya lo, ya lo. Robert. Espero que te guste. Que es el creador de las locuras. ¿Cómo estás, Robert? ¡Felicidades! Luis, carnal. Como siempre, un gusto, carnal. Y aquí está la bola 8, chingado. No, no quiero acercarme, carnal. Si me van a separar, ¿cómo quedó? Primero acá. Primero acá, ¿no? ¡A huevo! ¡A ver, Robert! Tú vas, güey. Dale, dale, dale. A ver. ¡Guau! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese es el tema! ¡No mamen! ¡Esa es la sorpresa! ¡No mames! ¡Se pasaron de lanza, cabrón! ¡No mames! No me la esperaba, pero ni de chiste, güey. ¿Te la fuiste a robar un billar, cabrón? ¿Tú qué crees? Y obviamente esto es súper, súper vintage, cabrón. Sí, así es deportivote. ¡Cómo no! ¡Chingón! Los cinturones, cuatro puntos. ¡No mames! Este es el detalle de la bola 8 atrás, cabrón. Ahí está. Robert, ¿qué es esto? Es el de la batería, ¿no? Ah, bueno, este sí. Aquí tenemos el compartimento. De la batería. Ok. Y acá tenemos algo que tú nos trajiste. ¡La hielera! Ahí está. ¡No, hombre! Ahí está. Aquí va a chelar. Para el cumpleañero. Uy, si me la voy a chingar. La hielera, ahí está, no mames. Creo que ha sido el trabajo más cabrón que has hecho de todos mis proyectos. ¡De esta palabra! ¡De esta onda! Sí, no, 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 no. Esto, no mames. Le da todo, todo. Y todas las paladeras de pelo, están de pelo. Sí. Se la fuiste hecha en dos piezas. No, 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 no. Lo siento súper deportivo. Ya te puedes pisar, porque ya no te puedes salir de ahí. Ajá. El tema trasero de la Bola 8, espero lo platicamos tantito, pero ahí está transformado con una calcomanía. Ajá. Onda como los rines, ¿te acuerdas? Ajá. Platicamos, aquí tenemos nada más la calcomanía con el fondo. Ya, pues, obviamente. Sí, como sello de agua. La damos para allá atrás, como sello de agua. Ya está todo tapizado. Negro. Y los cinturones. Todo black, todo black. Nada más cometimos el tema de ponerle la tela vintage acá. Y amigos, opinen, ¿se queda o lo ponen? No, 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 no opinan ni madres. Ajá. Eso ya se quedó, como creo que no. Lo que ya se quedó, creo que no. Pero esto se ve increíble. Llega el maestro López con su, se fue a un billar. Y lo presta, le dio a la sorprender y le digo, no, increíble. ¿Cómo se ocurrió esa mamada, güey? Pues porque tenemos la onda de todo es billar por dentro del carro. Pero no lo pensaste, de repente viste el taco y dijiste, ¿dónde lo meto? Sí, eso. De hecho, me traje cuatro porque inicialmente iban a hacer las protecciones de los bufers. Ajá. Pero luego ya me decidí a ponértelos en el carro. Qué chingonería, ¿no? Y amigos, acuérdense que el bus va ya tenemos aquí un marcador. Exacto. Ahí está. Que ahí vamos a contar los mustangs y los camaros que los vamos a chingar. Sí, correcto. Pero los tacos y aparte el bujecito de aluminio. No, 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 no. Y en un futuro vamos a diseñar la mesa. Jajajaja. Y aparte, a ver, Robert, esa consolita, ¿qué onda? Ya estamos, pero quise, intenté pasarlos, pero sí estoy bien dibujado aquí con este tubo de cobre. Ajá. Entonces ya no fue posible, pero esos son diseñados para... Pero se integra toda madre. Van a integrarse aquí. Y es posteriormente ya el mecánico que nos haga a favor de pasar estos marcadores aquí. Y listo, Juanito. ¿Sabes qué te pasó, Ranky? ¿Qué? ¿Fataste con la bola ahí del... No, no. Es plan con maña. Ahorita que llegue a la casa va a ser el toque final. Yo quería disfrutarla. Aquí ya la haces... Te voy a decir una cosa. Te voy a decir la verdad, este... George, se me olvidó, güey. Y nos acordamos en el periférico. Sí, sí, sí. ¿Cómo me veo? Porque madre, ¿cómo te digo? No mames, ¿quedó? No, 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 no. Mira, Bullitt. ¿Qué opinas del taco? Está chingón, ¿verdad? Ve, Robert, no manches. O sea, creo que le pusiste especial empeño a este bocho. Pues tú y yo somos bien cuates, cabrón. Y te pasaste de lanza. Te fuiste a robar unos tacos al billar, güey. Te iban a matar, güey. Solo para complacerte. A ver, ve. No mames, está foca más. Pero aparte, una manija blanca, otra negra, negra, para que comiense en detalles que la gente se va a notar. Esto, la gente que le gusta los Volkswagen, no necesita explicación. Ellos van a saber qué pedo que hagan. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y les dije que quería todo negro y no. Me mandaron la chingada, gracias a Dios, y pusieron esta tela súper clásica de lo que son bochos, caribes, todo el pedo, de la historia y quedó de no manas. Hay un detalle que te van a hacer ver cientos de, y pareces precisamente porque todo el mundo te va a preguntar. Ajá. Y si te das cuenta, a la hora de cerrar, están invertidos. Ya. Uno va para acá. Y otro para allá. Fue hecho a propósito, para que te estén preguntando, ay, nomás se equivocaron y decir, no, eh. Entonces, empiezan a preguntar, empiezan a preguntar, ay, cabrón, ¿por qué un taco para la derecha y otra para la izquierda? Sí. Pregúnten, pregúntenos. Ya, ya quedó, Robert. Ya quedamos. No, el coche ya quedó. Después de este video falta la presentación final. Y la carrera con el pinche Juca, si no se raja el güey, eh, cabrón. Ya te lancé un reto el video pasado. Porque la bola 8, güey, es la consentida de México, güey. Demuéstrame que tu coche es mejor, cabrón. ¡Aaah! Ahí, pues, a ver, ya pasó la emoción. Ya me limpié el hocico de pastel. Ya fui al baño a vomitar de la emoción. Güey, se pasaron de lanza. Qué bueno que no me lo enseñaron. Y aunque hubieran enseñado, no le hubiera cambiado ni media centímetro de nada. Me encanta, porque aparte tienes esa actitud. Y sé que quedó muy padre. No, George. Es lo justo que te iba a decir. A ver, tú, que has hecho miles de bochos, que has hecho los mejores interiores de bochos de México. Sí. Dime qué opinas de este. ¿Es diferente en todo? Es totalmente diferente, porque yo creo que lo principal y lo primordial es que trae un tema, que es la bola 8. El billar. No se conoce otro tema así, o yo por lo menos. Ajá. Y todo este trabajo se ha plasmado en base a ese concepto. Está poca madre. Perdón, amigos, pero el taco creo que es el tema y se complementa con el rollback, con el marcador. Exactamente. Como dices tú, el contador más los tacos complementa el motivo de la bola 8. Falta un detalle, que al final del video lo van a ver. Correcto. Que es casi como ya acabamos, pero otra vez lo lograste. Los asientos, ahora sí vas a poder pisar y acelerarle, porque ahora sí ya te vas a mantener ahí. Sí, lo otro parecía chícharo en cacerola. Y lo que sé que van a resaltar, porque aquí no se alcanza a apreciar, pero toda la parte de atrás en la cajuela está cañón. Ya está todo cerrado, todo black y hasta hubo espacio para la chela. Exactamente, el trabajo artesanal que se hace en Bestiauto. Así es. Pero antes de que me vaya, quiero que todo el equipo festeje conmigo con mi SIG de chelas de la hielera de la bola 8. Claro que sí. George, lo volviste a hacer, cabrón. Gracias, amigo. A ver, Robert, ven acá, güey. Este cabrón, este cabrón, fiche autor intelectual, cabrón. Se lo encargué, cabrón. Le dije, güey, o la haces chingona o se queda aquí dos años hasta que te quede chingona, güey. No, pues ahí está, ya no. Nos tardamos medio año nada más. Fiche Robert, chingón, güey. Porque es lo que nos filma el casco, ¿no? Y ahora un autógrafo, porque es un regalo de Frankie. No, eso es un... Regresar un poquito lo que aquí me dan, que es... Pinche trabajo de calidad y, sobre todo, la amistad, cabrón. Que hay con nosotros, güey. Para que vean cómo quiero a este cabrón, que estoy firmando un casco de los Patriotas, cabrón. Siempre que vengo a este auto me da gusto porque siempre hay naves chingonas. Allá hay un Camaro, allá hay un Cadillac, pero me metí más adentro y otro bocho. Hoy somos bocheros totalmente y para que vean que hay otro concepto diferente, sin ser tan loco como la bola 8, pero vean nada más el trabajo que tiene este bochito. Asientos de piel, el tablero forrado, el asiento de atrás. Mi chela de mi bola 8, esa no. Pero, para que vean, si no quieres enloquecer como yo y que el Robert te ponga tacos en la puerta, puedes hacer también cosas así, sobrias, chingonas, a un nivel único, único en este país. Me atrevo a decirlo otra vez. Amigos, estamos en la primer vuelta, dentro de la bolita 8, ya con sus nuevas vestiduras, asientos, concepto. Está de poca madre. La neta sí me siento muy chingón. Y ya estamos a punto de acabar este proyecto que tanto me gustó, tanto me apasionó. Y creo que ustedes también, porque siempre están preguntando por la bola 8 y eso me llena de emoción. Vienen, aparte de ver. Está de chula la coche. Y bien, recuerden que la emoción no para. La pasión no para. Los proyectos siguen. Apenas estamos empezando. Vienen otros. Gracias por suscribirse. Gracias por ver el canal. Gracias por hacer parte de ustedes mis proyectos. Y, wey, me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho que me pregunten, que se involucren, que platiquemos, que me critiquen. Recuerden, faltan pocos videos ya para acabar este proyecto. Llega un momento que se acaba y ya. Nada más de vez en cuando lo veremos rodar, lo veremos vacilar en las calles. Pero estoy muy emocionado. ¿Por qué? Por cómo quedó. Y porque a ustedes también les gustó. Es la bola 8 en el canal de Frank y Monstro. Y un rolecito aquí en la calle. Ah. Ok, Tony. ¡Hija de puta madre! Monstrilios, este fue un proyecto más chingonería. Vean cómo quedó la bola 8. Toda esta bola de cabrones participaron en este desmadre. Y ya saben que en vestía auto, feas y decentes. ¡Veas y decentes! De la hielera de la bola 8. ¡Claro! Gracias. ¿Se acuerdan que desde Angar les decía que el sonido de la bola 8 era como de un 911 viejito? Y unos me dijeron, ay, no, ma, me estás quedando fuera de la basilica, no es cierto. Está chingón, pero cálmate. Señores, chequen este 911 que está saliendo viejito de vestía auto y comparen el sonido. Ahí está. A las pruebas me remito. Chingón, heredad de coche. Mira, oye la cámara y mira cómo pose el cabrón. Oye la cámara y cómo pose el güey, no manches. Es nacido para las cámaras este güey. Es solo una estrella. Sí, no manches. Es el perro que se ha subido a los más coches en el mundo. No, Robert. No le pongas reggaetón a la bola 8. Está bueno reggaetón a la bola 8. Quiere que no arranque, güey. Porque no quiere que me la lleve de aquí. ¡Gracias! Gracias.